Si estás viendo esto directamente en YouTube, fíjate que está saliendo en la esquina superior derecha un mensaje que dice lee tu horóscopo de hoy. Pulsa eso, aparece una fotografía, pulsa la fotografía y directamente ingresarás al horóscopo de hoy de arcanos.com. ¿No estás viendo esto en YouTube? ¿En cualquier otro portal de los muchos donde diariamente circulan nuestros contenidos? Pues estas son las instrucciones. Ingresas a Google, digitas horóscopo de hoy arcanos. Ahí estamos, primer lugar a nivel mundial, horóscopo de hoy de arcanos.com. Hay que pulsar ese primer enlace y directamente ya estás en el horóscopo de hoy, miércoles 18 de julio de 2018. Ahora sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de en qué parte del planeta estás o a qué hora ves y escuchas esto. Como te dije, horóscopo de hoy, miércoles 18 de julio de 2018. Aries, no es momento para comunicaciones ambiguas con un amigo. Caramba, hay que ser claros y directos. En general, siempre es la mejor forma de actuar, pero a veces damos rodeos. ¿Qué tienes que hacer para superar esto, Aries? ¿O qué más hay para ti? ¿Qué otro mensaje? Pulsa leer más en nuestro sitio web y entérate de la historia completa. Algunas salvedades antes de continuar. Esto que acabo de decir para Aries es solamente uno de los siete horóscopos temáticos diarios que tenemos. ¿Cuáles son? Amor parejas, amor solteros, dinero, trabajo, profesión, viajes y amigos. ¿Quién te ofrece tanto? Nadie pues. Solamente nosotros en arcanos.com que trabajamos para ti cada día. Y aparte de estos siete, el horóscopo de la salud, pero ya iremos viendo paso a paso. Tauro, anquilosamiento en las finanzas. Paralizarte no te permite obtener los resultados proyectados. ¿Qué pasa, Tauro? Estamos enredados, estamos bloqueados. Pulsa leer más en nuestro sitio web y lee la historia completa porque otra salvedad. Esto solamente es la introducción de la predicción que hay para ti en este tema. La historia completa la lees cuando pulsas leer más. Géminis, tendrás que dejar atrás a ciertas personas que no son de ayuda para tu ejercicio profesional. Suena duro esto, Géminis. Pero a veces tenemos que ver nuestra propia conveniencia cuando la situación es extrema. ¿Qué más hay para ti en cuanto a esto? Pulsa leer más y lee la historia completa. Cáncer. Infúndanse ánimo mutuamente. Únanse más como pareja. Esto que parece obvio, la situación actual lo exige más aún. Entérate pulsando leer más. Leo, ciertas ayudas financieras son falsas. Esconden una trampa. ¿Cómo protegerte de esto, Leo? ¿Qué hacer? ¿Qué no? Pulsa leer más en nuestro sitio web y lee la historia completa. Virgo, un amigo tiene una visión muy clara sobre su futuro. ¿Y esto en qué te ayuda a ti, Virgo? Pulsa leer más y entérate de cómo te puede beneficiar, cómo les puede unir más. Libra, cree en ti mismo y tus posibilidades crecerán en cuanto al amor. Nada como una persona que se siente segura. Eso es tremendamente sexy, Libra. Pulsa leer más y recibe la predicción completa porque recuerda, esto es solo la intro. Mensaje completo. Pulsa leer más. Escorpio, ambos necesitan una actitud más comprometida con la relación, con todo aquello que supuestamente les hace ser pareja. ¿Qué pasa con ese supuestamente escorpio? Suena peligroso. ¿Qué hay que resolver? ¿Qué necesitan? Pulsa leer más y recibe la predicción completa en arcanos.com. Sagitario, tregua en el amor. Habrá un alto a tantas agresiones a fin de poder reconstruir la relación. ¿Qué ha pasado aquí, Sagitario? ¿Ha habido una guerra? Bueno, pues, tiene que acabar. Pulsa leer más para que sepas qué más hacer. Capricornio, comprobarás la débil lealtad de terceras personas en el trabajo. Los traidores de siempre, Capricornio, aquellos que huyen frente al primer problema. Pero, ¿qué debes hacer? Pulsa leer más en arcanos.com y entérate de todo. Acuario, estás en condiciones de superar lo logrado por tus competidores en los negocios. No lo dudo, Acuario, por supuesto que así ha de ser. Pero, para que te enteres de cómo protegerte, cómo actuar, qué actitud asumir, pulsa leer más en arcanos.com. Léete todo. Pisis, último signo. Tu peor opción es generar conflicto en las finanzas. La fiesta en paz, Pisis. Y para que sepas qué hacer, qué predicción completa tenemos para ti y cuál es tu mejor actitud, Pulsa leer más. Te lo digo todo el tiempo. Pulsa leer más, tal y tal. ¿Qué ves? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre cuando haces eso? Supongamos, Scorpio. Pulso leer más. El sistema de inmediato nos lleva al horóscopo de hoy para Scorpio, miércoles 18 de julio. Aquí están los siete horóscopos temáticos que siempre te digo que cada día hacemos para los doce signos zodiacales. Amor, parejas, amor, solteros, dinero, trabajo, profesión, viajes y amigos. ¿Quién te ofrece tanto? Dime tú. Nadie pues. Solo nosotros. Arcanos.com. Puedes ver también el video horóscopo de la semana en caso te lo hayas perdido. Puedes leer testimonios de personas que han recibido una lectura de tarot de parte de un servidor. A través de los años y de manera voluntaria se han ido dejando estos comentarios. Pulsa la fotografía mía. Bueno, esta foto está antigua pero funciona igual. Y entrarás a la opción que te permite pagar tu lectura de tarot. Luego te muestro también. Léete las runas. Poderoso oráculo que te sorprenderá. La geomancia también y la numerología. Baja, baja, baja. Y puedes leer los más de 25.000 comentarios que a través de estos 17 años que tenemos en línea ha dejado la gente, todos nuestros visitantes como tú. ¿Quieres una lectura de tarot privada? Pues mira, vamos arriba. Ahí donde dice pagar lectura tarot. Pulsa la tarjeta de crédito que gira y realiza tu pago. Que no tienes tarjeta de crédito, no pasa nada. Te basta una cuenta bancaria, te basta una tarjeta de débito, de esas simples con las que compras en el supermercado y retiras dinero de cajero automático. Te basta. Es Visa, es Mastercard, funciona. Que te da miedo el hacker, te roba tu dinero. Pamplinas. 17 años usando PayPal. Nada pasa porque es el sistema de pago electrónico por Internet más grande y más seguro del mundo. No me crees. Busca tú mismo, documentate, indaga y ya está. Síguenos en nuestras redes sociales. Ahí están los enlaces para Facebook, Twitter, Google Plus y dejar tu comentario. Ah, un detalle adicional. Ahora empleamos WhatsApp para atenderte. Durante mucho tiempo nos han pedido esto. Pues ya está disponible. Además de WhatsApp, Facebook Messenger Audio, Skype Audio. Todas aplicaciones que todo el mundo tiene. Oye, hasta mi gato tiene WhatsApp. Así que ya sabes, tú también puedes acceder a nosotros. Horóscopo de la salud. Ya te digo, 7 horóscopos temáticos cada día. Eso nadie te lo da. Y encima tenemos esto. Horóscopo de la salud que te da 12 predicciones para cada una de las 12 partes del cuerpo humano que son consideradas por la astrología clásica. Pero claro, esta advertencia frente a cualquier dolencia, dolor, malestar. Oye, ve a tu médico. A pesar de ello, aquí también tenemos plantas y hierbas medicinales que puedes consultar y emplear para aliviar tus malestares. Aquí está el navegador del cuerpo humano. Ahí dividido lo ves a este hombrecillo medieval en 12 partes. Desde la cabeza hasta los pies. Pulsa los números y llegarás directamente a la predicción de la parte que te inquieta. ¿No quieres pulsar? Pues mira, acá están también. Sigue leyendo. De la cabeza a los pies. Predicciones para cada una de esas zonas del cuerpo. Y si quieres ver la salud de otra persona, pues pulsas el último enlace. Y aquí está el horóscopo de la salud para todos los signos zodiacales, para que veas cómo le va a tu amigo, tu pareja, tu pariente, quien tú quieras. Todo esto y más cada día en arcanos.com. Danos un like. Deja comentarios. Eso nos ayuda tremendamente. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.